Hola, soy Lucien Cardenas, te hacemos preguntas acerca de tu empresa, cuéntanos que hace la empresa y que servicios ofrecen. Bueno, mi empresa se llama La Montaña Producciones, es una casa productora, hacemos cualquier tipo audiovisual, pero nos especializamos en cine y publicidad. Ok. ¿Qué nos diferencia de las demás competencias en el mercado? El factor diferencial con nuestra casa productora de las demás es que somos un grupo interdisciplinario que acompañamos en todas las etapas de producción al cliente y hacemos que sus ideas sean realidad. También, como otras cosas, trabajamos todo original, desde la idea hasta la música y hacemos todos los procesos que están en la guardia de cine. ¿Cómo y cuándo empezaron? Como todo empezamos jugando con un amigo en la universidad, nos pusimos el nombre, entramos a hacer nuestros trabajos, entramos a crear nuestra identidad y pues decidimos lanzarnos ya al mercado y pues seguimos los clientes, personas que nos han acompañado y pues ya eso ha sido de seis años desde la universidad. Ya pasamos la universidad, ya estamos todos graduados y seguimos trabajando. ¿Y cómo consiguieron consumidores? ¿Cómo ganaron popularidad? Primero pues dentro del medio ganamos popularidad por nuestro talento. En la universidad empezaron a fijar los profesores, los demás estudiantes, que teníamos un buen potencial y que éramos un grupo organizado, entonces empezaron a convocarnos y así empezamos a darnos a conocer. En el lado del marketing y de los clientes, nos unimos con personas que tenían proveedores y clientes, publicistas, agencias de publicidad, tocamos puertas para que la gente tengiera videos por nosotros y nosotros nos encargamos de realizarlo. ¿Cómo establecen los precios de los servicios? Depende de la idea y del valor estético. Esto es un arte, entonces es bastante intanquible. Entonces hay cosas técnicas que se pueden medir por presupuestos, por vías, y hay cosas como las ideas o los... Gracias.